Se me juntaron la suerte con las ganas de verte Y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente no me digas que no Y si Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre he sido tuyo Solamente, solamente tuyo, solamente, solamente tuyo Y pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre he sido tuyo Solamente, solamente tuyo Solamente, solamente tuyo Solamente he sido tuyo Solamente he sido tuyo